Nos encontramos en la comunidad de Caixa Estación, haciendo el recorrido de las viviendas para la entrega de materiales. En esta comunidad tenemos viviendas en mejoramiento, viviendas con ampliación y viviendas nuevas, como en el caso de esta vivienda. El gobierno municipal de Iacuiba es el encargado de dar los materiales de construcción a los beneficiarios, pero no solamente es la dotación de materiales, sino nosotros traemos hasta las viviendas que están en construcción de cada beneficiario. La contraparte del beneficiario es la mano de obra y algunos otros materiales. El gobierno municipal entrega todo el revestimiento de todo lo que es cemento, a excepción de 18 bolsas que pone el beneficiario como su contraparte, chapas, inodoros, la cerámica para el revestimiento de mesón, prácticamente es todo el revestimiento de la casa. Y se ha mejorado el proyecto porque en una primera instancia el proyecto, el beneficiario tiene que poner la contraparte hasta la parte de Viga y recién entraba el programa, pero se ha reforzado para cimiento y sobrecimiento. En este programa, hasta el 2019, teníamos beneficiarios, más de 1.080 beneficiarios. Con estas nuevas comunidades que se van a beneficiar, ya vamos a llegar a las 1.200. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!